¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están manitas? Espero que estén muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial Y pues bueno, estamos nuevamente con un capítulo más de Final Station Y sin más que decir, te invito a que te suscribas, que actives tu campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos videos Y pues bueno, vamos con este siguiente capítulo que va a estar interesante, va a estar bueno Y ahora encontramos pues un poquito más de facilidad en los controles Entonces vamos a ver qué tal Vamos a darle a continuar, perfecto Bien, sabrán nada como se acordarán, este, ya habíamos finalizado todo, habíamos llegado muy bien Y ya nos habían dado la recompensa por haber, este, por haber pues liberado a los supervivientes Y que estuvieran bien, bien, aquí nos dieron, aquí sale otra vez incluso Rescatamos a 3 nada más, Ronda Miles fue la que falleció Porque pues nos hacía falta, me parece que era comida, no recuerdo bien Pero bueno, beneficios, tenemos 480 Nos dieron municiones y pues todo está perfecto Sale, vale, ya aquí los dejamos Voy a acomodar esto, voy a agarrar la caixa Bien, parece que nadie aquí no da lo que está sucediendo Estará bien Así dice que alguien le ha mordido Ya sabes Déjame ver, déjame checar algo antes, eh Sí, pensé que no estaba grabando el audio, sí está grabando el audio, ahí está Bien O sea, vamos a continuar Que ya me pasó una vez, eh, que no grabé el audio Reúna a tu familia y sálvate, hombre Oh, sí, tienes una orden Bueno, vamos a continuar Oh, pensé que no se iban a atacar Tranquilízate Vas al norte Está todo bien aquí No puedo contactar con ellos Lo siento, tengo algo de trabajo que hacer Bueno, no hay que molestarlo, vamos a continuar Eh, no es este un hermoso día Podría decirse Adam Thornorn Quiere conocerte, es urgente Dijo Adam Cuida esa lengua Se lo debemos todo a él Puedes mantenerlo también Su oficina se encuentra en el piso de la fábrica Nebel Hearth Es visible desde cualquier punto de la ciudad No te puedes equivocar El conductor te está esperando para llevarte a la fábrica Voy a imprimir una hoja con el código para cuando vuelva Sí, típico, tiene que ser Nos envían a las misiones y después ya Ya podemos irnos, ¿no? ¿Eh? Las rutas del norte están canceladas Es tan aburrido, sin trabajo Botiquín Oh, perfecto Bueno, hasta ahorita está todo tranquilo Entonces, pues Miren los autobuses Eh, dinero 1548 Comprar Eh, compramos el periódico Eh Vamos a comprarlo La policía de Restol Por orden de Adam Torto Ha realizado la investigación Y ha confiscado una tonelada de electro Aplastado que la Eh Ha aplastado que la fábrica Escame Extrajo ilegalmente de la mina Ya que los gestores de dicha fábrica Intentaron transportarla fuera de Restol Recuerden que la extracción de electro De electro Dentro del territorio de la ciudad Debe hacerse con licencia Y pagando impuestos Es un poquito raro Mal traducido, ¿no? Lástima que después de tantos años Algunas personas piensen que pueden Traficar legalmente con minerales Y llevarlos fuera de mi ciudad El ejemplo de hoy Les recordará lo que sucede En semejantes estafas Se cree que se ha incrementado La mortalidad de la población En la ciudad Ya te lo digo Como científico He escuchado esas historias Desde el primer día de mi trabajo De Restol No hay nada bueno En mantener a nuestro pueblo En un ambiente venenoso Uff Nuestro objetivo es que Cada persona que realice Minería de electro Viva una vida larga y feliz Y más, o sea Los precios de los periódicos Suben cada día Sí, me imagino 50 La información sobre el mundo exterior Será un lujo pronto No se mete No se mete en problemas Acuérdate de lo que te di Es de la planta Bien, no podemos pasar por ahí Un café Bien, aquí hay una chica En su recámara Ya Es para ti de nuevo Parece que no podemos Este Ver No, no nos permite Ver lo que está pasando Y bueno Hasta ahorita aquí La zona está tranquila Gracias colega ¿Teléfono? Sí, hay una cabina En la siguiente calle Oh, perfecto Podemos pasar de calle a calle Bien Nada más que Aquí el mapa se hace Este Grande Pero bueno No estamos abiertos todavía Si necesitas una habitación Sube a las escaleras Oh, hay muchísimas cosas que hacer Bueno, tenemos dos habitaciones libres La primera es la Es la de la derecha Pero necesitas limpieza Unos locos vivieron ahí Y al lado Un alojamiento exterior Pero hay una fuga Puedes echar un vistazo Unos locos y una fuga Me encontré con el anciano hoy Parece que ya Ha perdido sus marmoles Sin embargo Me dijo algo muy importante Acerca de la primera visita Tengo que llegar A ese cañón Pero el tren Se dirigía al oeste En solo una semana Voy a ir hacia el norte Por la mañana Será más rápido Por este camino Pensé que podíamos romper El vidrio Pero no Bien No hay nada por acá Y acá hay Hola ¿A dónde ir? ¿Para qué? ¿Mmm? ¿Mmm? Oh rayos Hay muchas cosas que hacer Entonces ¡Wow! Cucharas, cigarrillos Perfecto Parece que ya no hay nada por acá Que investigar Entonces vamos a seguir Podemos regresar O podemos continuar Otro visitante ¿Estás también para mi abuelo? Está aquí Pero por favor Sé rápido Y no preguntes por los colonos Su familia sufrió mucho En aquel tiempo Al tiempo de la guerra Vamos a ver Sí, lo pillé La primera visita Me encanta el ambiente El ambiente es muy fresco Me ofrecí muchas veces Para hablar de eso Pero he notado Que nadie me escucha realmente Supongo que después De tantos años Nadie necesita La verdadera historia Espérame Nos falta una puerta por acá No, no hay nada Pensé que había algo Píldoras Medicamentos Pues no sé Todo nos puede servir ahorita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Memorias Recuerdos De la visita Página 273 Todo el que atravesó La zona de la visita Recibió maltrato La primera noche Los lugareños Entraron en nuestra carpa Y nos atacaron Golpearon a mi padre Hasta la muerte En ese momento Y arrastraron A mi madre A algún lugar No volví a verla Parece que ninguno De los lugareños Tomó la historia en serio Pensaron que éramos Solamente migrantes En busca de una vida mejor Un mes más tarde Hermon White Llegó al poder No puede ser Hay muchas puertas Bueno, por el momento Creo que no nos van a aparecer Este Ningún zombi o algo así ¿Mmm? Podría cerrar la puerta Antes de que nos descubra Bien, podemos salir por acá Ahí está Ya dejamos la puerta abierta Ahí está Uff ¿Qué más nos espera? Aquí hay una Ah, aquí está Aquí en la cabina telefónica No sé si debíamos De llegar aquí primero Porque había caminado Hacia la derecha Bueno, nadie nos contesta Parece que no hay Bueno, ahora sí podemos regresarnos Vamos por abajo Para no pasar todo eso Creo que es más rápido Por acá Poco a poco Se van a ir descubriendo Las cosas Y vamos a saber De qué está tratando Todo esto Por el momento Este, vamos Creo que Pensando, ¿no? ¿Qué estará pasando? Bien Medicamentos Comprar Sí, vamos a comprar Vamos a comprar Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comprar Sí, vamos a comprar Ahí está Ah, rayos Yo creo que por algo Nos están dando Para Ahí está Vamos a comprar Lo que más se pueda Porque por algo Nos los están dando ¿Esto qué es? No sé qué es esto Pero igual Bueno, ¿por qué no? No estaré ocupado El resto del día Bien, ya tenemos A uno más Comprar Barra Esto debe ser Esto debe ser comida Entonces sí que Tenemos que comprar Ahí está Bueno, después Lo descubriremos Pero bueno Gracias Pero no me interesa Molesta a alguien más Lo bueno es que Hemos ganado mucho dinero Entonces no hay problema Por eso Por favor Entra en el coche Él te espera Uff Me imagino que aquí Nos van a contar algo Wow ¿Esto es en el coche? Buenas tardes ¿Está aquí para la reunión? Déjame ver Bien El señor Thor 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 Tom Está esperando por usted Vamos Está un poquito difícil pronunciar su nombre ¿No? Esto parece Que están investigando algo Esta unidad de potencia Alimenta a la planta Y toda la ciudad Oh, perfecto Tenemos que vigilar su condición Muy de cerca Si uno de los lados De la Se sobrecalienta Podría suceder Algo Irreversible Yo creo que vamos a hacer algo acá Yo creo que vamos a hacer acá algo Lo siento Si no Tal vez no Lo sé No te preocupes Las partículas de electro de las minas Interfieren en las ondas de radio BR Por eso muchas personas Ni siquiera saben lo que está pasando Esta niebla Los protege En el mundo exterior Además Todavía intentan evitar estos lugares Pero no es No es tu preocupación ¿Mmm? Adviertele si quieres Pero No ya te van a creer No te van a creer A lo nuestro El tiempo está agotado Según el contrato con el consejo En casa De una segunda visita Tengo que abandonar El núcleo de energía De la fábrica Para crear El guardián Con él El consejo Debería proporcionar Transporte Pero creo que entiendes Que tu tren Es lo único que corre Que ha dado Ha dado la orden De adjuntar la carga Al núcleo de energía A tu tren Así que es mejor Darse prisa Sé que no hay forma De saltarse los bloqueadores Pero es tu problema Nos vemos pronto Bien Yo creo que ¿No podemos continuar? No, ya no Bueno Es hora de partir Ya nos van a dar el código Y ya vamos descubriendo Poquitas cosas No sé Si compramos otro botiquín más Ya no tenemos mucho dinero No sé No Vamos a esperarnos Un poquito más Ya después En la otra misión Vamos a tratar De recuperar más dinero Pero bueno Por esta pues Vamos a ver Ay Había un zancudo por ahí No No era por abajo No está No sé No sé Que nos iba a pasar El Por cierto ¿Has oído Un ruido extraño Hace aproximadamente Una hora? ¿Qué? ¿Te parece bien? No entiendo De qué estás hablando Ya no está Ya no está el que nos iba a dar El código ¿No? Aquí está La carga ya está conectada Que tengas un buen día Aquí está Perfecto Cámara de alta Metropol Bien Aquí tenemos el código Pensé que no No los iban a dar 4552 Bien Vámonos Imagino que ahora Tenemos que hacer Nuevas cosas Para ir balanceando El trade Y que Lo que no sé Es lo que compré Esas dos cosas Que compré Que estaban muy caras No sé para qué Nos van a servir Pero bueno Me imagino que Ha de ser para algo Después Este lo vamos a descubrir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, perfecto Me imagino que Tenemos que ponerlo Aquí No sé si Esto sea Lo que tenemos que hacer No sé A ver No sé Si estamos Haciendo lo correcto No, no No entiendo Muy bien ¿Qué tenemos que hacer? No, no sé Si estamos Haciendo lo correcto No lo sé Pero creo que no Creo que no estamos No sé No lo sé No sé No sé Qué tenemos que hacer acá No sé Si tenemos que llenar Los No sé Si tenemos que llenar Eso Vamos a revisar más ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer acá? Ah, perfecto Perfecto No sabía que Teníamos que bajar Todos los niveles Ahí está Ahí está ¿Todo bien? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Tenemos este Comida? Sí Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ahí está Perfecto Bien Llegamos ¿Qué es esto? ¿Un mensaje? Team Team Landing Team, por favor Cualquier noticia Desde el norte Lo siento, amigo Estoy atrapado En Metropol No dejan a nadie De salir de aquí El consejo sigue en silencio ¿Dónde está el presidente? Creo que el consejo sigue en silencio Vamos a ponerle A contestar Fingen que son solo problemas de conexión Estoy seguro de que ya han huido De la ciudad Team está fuera de línea Bien Vamos a bajar esto antes de De llegar Para mantenerlo en óptimas condiciones Perfecto Hay algo que nos están ocultando Y no lo quieren decir Yo creo que ahorita lo debemos Descubriendo un poco Bueno Nosotros tal vez ya sabemos ¿No? O sospechamos Pero lo iremos descubriendo Bien Comienza la acción ¿Cómo cambiaba de arma? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo A ver Con tap Creo que era con tap Bien Tenemos una mira Creo que eso es una mira Código Código rojo Por favor Retírense del refugio De inmediato Código rojo Por favor Retírense del refugio De inmediato Bueno Comienza la acción Chicos Comienza la acción Munición de pistola Por cuatro Creo que esa es la mira Que tenemos una mira Por acá Vamos a ver si podemos Seguir más por acá Al fondo Está cerrado Está bloqueado Cijarrillos Bien Por acá Ahí está Perfecto Mike Todavía hay un problema En el cocinero En la escuela Necesitamos un mes Necesitamos un mes más Para contratarlo Si esto no puede esperar Nuestra única opción Es eliminarlo Bien Frascos Aquí tal vez Nos aparezca uno más Ropa Trapos Bien Ah Nos dio Bien Munición de escopeta Perfecto Vamos al full De escopeta Vamos al full De escopeta Hasta ahorita No hemos ocupado Ninguna No hemos gastado Balas Lo cual creo que Está muy bien Pero aquí No se dan cajas Yo creo que es por algo Por poco No hacemos ningún daño Yo creo que vamos a tener Que ocupar la escopeta Rayos Yo creo que sí Vamos a ocupar la escopeta No No Ya nos Rayos 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 Era la escopeta Al momento Ahora la escopeta Al momento Bien Perfecto Sí La escopeta Que nunca falla Lo bueno que tenemos Esta mira Yo creo que esta mira Nos va a ayudar muchísimo Siento que nos va a ayudar muchísimo Bien Polvora Trapos Torreyos Sí Nos va a ayudar muchísimo Lo bueno que sea No nos golpea Si lo estamos Golpeando Mix de música De intimidación 12 Edición clásica Total 26 Bien Tenemos uno ahí ¿Qué es esto? 12 Nos dio Nos dio Nos dio Nos dio Creo que no nos dio No nos dio Bien Mari no estoy solo vendiendo registros Mientras vivo aquí Es difícil explicar No puedo No puedo contarlos Todos No puedo contaros Todo este momento Pos data Enviad más fotos Mark Eso Para que sepan Que ahí estamos No podemos Este Ya ¿Qué nos quedaba? ¿Ya qué nos quedaba? Bien Una silla Me imagino Que esto nos va A Pistola No le hicieron Bien Nada más tenemos Este chiquilín Ven ¿Cómo nos fue a dar? Pero bueno En fin Aquí van a salir Yo siento que aquí van a salir Puedo escucharlos No sé ¿Qué es esto? Bien Tenemos que investigar Ah Rayos Nos dieron Me confié Me confié No 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 Recuperate Recuperate Bueno Ahí está Perfecto Ah Tómalo Oh Bien Bien Estamos haciéndolo bien Nada más tenemos Uno de botiquín Pero bueno Nos faltan las puertas Abajo Nos falta esta Está cerrada No sé si es buena idea Pero no lo sé Pero bueno No sé si era algo bueno Que estuviera cerrada Pensaba que iban a Acá Bloqueada Por ahí se escuchan sonidos Peter mira Creo que te estás Preocupando por nada Toda la ciudad No puede estar Involucrada En alguna conspiración Y bueno Realmente necesitan Un cocinero Continuamente En la escuela Eso está extraño Aquí Aquí van a ver Se escucha No No hay nada Pensé que había algo Porque se escuchaban sonidos No olvides darle la llave Al personal de la cocina Antes de salir La llave Bien Tenemos la llave La llave para que será Me imagino que ha de ser Este La puerta que no podíamos Este Abrir Ha de ser esta Pero aquí siento que Aquí Aquí van a ver No Aquí O sea es que todo O sea Puede haber Cualquier cosa Puede haber acá Eso parece No sé si es un ascensor Vamos a prepararnos Seguiré Seguiré cavando Un túnel Hacia su casa Mañana No hay mucho más Que hacer Ahora Creo que podemos Realizar el pinchazo Del teléfono El martes Como muy tarde No sé No sé Por acá Me voy a preparar Me agarraron La sorpresa Rayos Rayos Está bien Perfecto Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ah Perfecto Seguiré cavando Hacia su casa Mañana No hay mucho que hacer Creo que podemos Realizar el pinchazo Esto ya lo habíamos leído Se está poniendo complicado Nada más tenemos Un botequín Y pues Bien Closet Estado del refugio Cerrado Civiles cero Militares cero Objetivos No identificados 1214 Wow 1214 No falles No falles No falles Estoy fallando muchísimo Bien Nos dan una caja Por algo Ah no Pensé que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amanda He enviado a Jonas A la base A1 Bajo Metropol Espero que se le enseñe Se le enseñe Cómo comportarse Posa Taborra La nota Oh Creo que eso no debía Creo que no debía Haber hecho eso No sé si vamos A la parte de arriba Antes de Creo que eso Lo debía ocupar Para otra cosa Pero bueno En fin Polvora Sí Definitivamente Cometí Un gran error Ahora No sé cómo lo vamos a Ahora tenemos que matarlos Así Rayos Vamos 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 Carga Carga Ahí está Perfecto No sé Nos recuperamos Yo creo que Yo creo que sí Ya no tenemos Nada más El cohete Está listo Para su lanzamiento Aguarda Las órdenes ¿Qué es esto? Oh Bien Vamos a ver Antes de Esta parte de acá Munición de pistola Bien No dispares Metrópol Gracias Adiós Ya estoy Bien Bueno Ya estamos Limpiando Todo este lugar Mil doscientos Y tantos ¿No? Lunes Transcripción Viernes Transcripción ¿Estás seguro De que ahora Es momento Para esto? Ok ¿Pero cuándo? Me gustaría Esperar un poco más Mira Estamos esperando El autobús Es el 30 Bien Ven rápido Llave del ferrocarril Oh bien Tenemos la clave Perfecto Si lo podemos conseguir Código rojo Ya Sale Vale Uff Lo conseguimos Perfecto 9 2 6 Perfecto Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ha estado un poquito complicado Pero lo hemos conseguido Un poquito complicado Pero si lo hemos conseguido Bien Vámonos Uff De que luego Cuando nos acercan Esas cosas Se siente la tensión Y bueno Necesitamos botiquines Ahora Vamos a crear Ahorita Unos cuantos más Botiquines Extra Perfecto Bien Aquí todo bien Ah Ahí está Ya está todo estable Eh Salud Adam Miller Doscientos treinta Nos dará La compensa Bien Aquí está todo bien Ahí está Vamos a ver Si podemos Este Crear Algo más No Ya no nos dan Algo más Ahí está Yo creo que vamos bien Por el momento Vamos a hacer De municiones Perfecto Eh Hambre Todo está bien Nos da Nos da Muy bien Buena Buena propina Nos da más bien Buena recompensa No sé No sé si No sé No sé No sé No sé A ver Es que son Doscientos treinta Yo creo que sí 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 porque me imagino Que Tenemos que ver Quién Quién nos Este Nos ayuda más Quién no nos ayuda más Entonces Este Es como que Opcional ¿No? Buscar Quién nos da Más beneficios Más arma O más O alimento Vamos a crear Están unas cuantas más Así espero Ya llegamos Perfecto Bien Comenzó la lluvia Yo creo que viene la acción Venicí una pistola por seis Botiquín Bien Puedes tomarte un día de descanso Dile a tu jefe Que tienes una celebración No puedo Salió temprano Hoy Dijo que tenía un negocio importante En el puerto Parece que Que va allí muy ameno Vamos a Continuar Creo que esa parte está tranquila Cables Bien ¿Qué es eso? Parece una máquina Vi nada más por acá Por el momento Estos son todos Los conductores de alta Que tenemos No sé lo que está construyendo Pero Buena suerte De todos modos Igmu Tienda de electrodomésticos Electron Primer círculo Metropol Vamos a continuar Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Vamos perfecto Bien Comida Bien, bien Luchara Perfecto Vamos primero con Ahí está Nos dieron Tontamente nos dieron Muy fácil No debía haber sido así Pero bueno Ese idiota que alquila Nuestra habitación En el piso de arriba Robó dos libros Voy a la policía No lo voy a dejar pasar Dos libros Los sueños son recurrentes Mi próxima meta es Ristol He oído hablar de un anciano Que vio que el primer contacto Vive allí Si puedo reunirme con él Estoy seguro De que me podría ayudar A avanzar Perfectamente Tenemos que ir Entonces Nos podrían dar Como que claves Ciertas personas Nos podrían dar claves Bien alojar Rompiendo vidrios Bien Bueno Ya estamos en una ciudad No puede ser No puede ser Si los dos se dividirían Uf, uf Por un poquito nos dan Es que lo que lo quiero No quiero es gastar Este Municiones a lo tonto Uf, uf Este es el que explota Bien Si este se causa mucho daño Vamos a ir abajo Dile allá Que no tengo intención De prestarle mi coche Yo solo tengo uno Y me he partido Me he partido a la espalda Para conseguirlo No tienes taxi En restol Restos de chatarra Bien Nos vamos a llevar Creo que la silla No la voy a desarrojar Por favor ¿Por qué? Ya me pasó que Agarré Ahí está Son de muy grande ayuda Las sillas y todo eso Y todo eso que nos dan Píldoras Marta, debes esperar otra hora Tengo un asunto urgente En el trastero ¿En el qué? En el trastero Por un poquito Por un poquito sí nos daba Por un poquito sí nos daba Venid a mí Querido padre Entiendo que es muy difícil Trabajar como cajero A tu edad Pero es la única opción Que tenemos Cuando Mark y yo Nos casemos Te traeremos A vivir con nosotros Uf Pues yo creo que ya no Se va a poder hacer eso ¿Lo has matado? No Dos o tres Lo hicieron en el piso de arriba Vale Estaré esperando en el tren Vale Esperamos en el tren Vamos nosotros Como justicieros Bien Aquí van a aparecer No sé por qué no le pegó Bien Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Es que hay muchísimas puertas Que ver Nos dio Nos dio Todo por estar La puerta bloqueada Rayos No sé si lo vayamos a conseguir Ya no tenemos botiquines Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Si no No Dejamos a poder No sé ¿Qué estamos haciendo por acá? Son muchos caminos Tenemos uno arriba No le podemos quitar el casco Pero bueno Desperdicio de balas Perfecto ¿Estás seguro de que es seguro? ¿Puedes garantizarlo? De acuerdo Ah Munición de pistola Perfecto Ese gato No 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 Acércate 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 Uh abajo 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 Perfecto Perfecto Sube 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 No 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 puede ser Si nos pega Bueno ya tenemos mucho escape Ni que cosas que hacer Yo creo que ya no vamos a sobrevivir Ya hemos acabado con casi todo Yo creo No sé Vamos a regresarnos Para ver Si ya podemos irnos O Siento que no Siento que nos vamos a tener que regresar Pero Quiero ver Porque ya no tenemos botiquines Y ya no podemos Este Seguir avanzando Sinceramente ya no podemos seguir avanzando Entonces este Eh No sé No sé cómo repararlo Vamos a ver Pero no tenemos el código No no tenemos el código Tenemos que seguir Rackles No sé si lo podemos conseguir esta misión Y no quiero repetirlo todo Entonces Tenemos municiones de escopeta Tenemos al full De escopeta tenemos al full Entonces yo creo que nos vamos a desear también con la escopeta Por si las dudas Creo que es por arriba No Si es por arriba Está hecho un asco todo esto ¿No? Está Todo triste Todo triste ¿No? Bien Lo bueno que ya limpiamos toda esta parte Entonces este Ya no nos preocupamos por más Ya le hemos esto ya Luego la lluvia le da como un toque No sé Así Muy chido Bien Cámara de alta penetró Bien Ya tenemos el código Perfecto Ya podemos ir Perfecto Vamos 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 Por abajo si se puede ¿Qué es esto? Tiro padre Entiendo que no me disi Bien Yo creo que ya Podemos descartarlo De usar la escopeta Ya conseguimos lo que tenemos que conseguir Y pues bueno Ya nos vamos Bueno esta misión Estas dos misiones no estuvieron tan complicadas La primera más o menos Esta segunda Si nos este Uff Casi nos mata Casi nos mata Por un poco Es que hay que ser muy rápido Hay que ser muy rápido Para utilizar todo Entonces Bueno Aquí Vámonos Aún no sé ¿Qué será eso? Parece como un androide Algo así No sé Una máquina de guerra Vámonos a esta ciudad 2, 3, 6, 6 Perfecto No sé ¿Se imaginan Estar así En un ambiente así Y estar solo? O sea Uff 2, 3, 6, 6 Bien Vámonos Bien Lo hemos conseguido Vamos 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 Salud Bien Hambre Bien Bien No sé si podemos mantener a todos Pero vamos a tratar de conseguirlos Bien 120 No sé No sé No sé No sé Estamos con botiquín Bien Comida 3 Yo creo que sí nos da No sé Nos da Si nos da Para este Ahorita había platico contigo ¿Te esperas? A ver Es tu médico Oh no Estaba eso Ah Rayos No lo había visto No Restos de chatarra Rayos No 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 había visto No me había percatado Eso de que necesitaba un botiquín No me había percatado Pero bueno Vamos a tratar de revivir De mantener a estos Porque Porque sí ¿No? No Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ahí está Bien Se les va el hambre Se les va el hambre Muy rápido De la vida Muy rápido Vamos a crear Nosotras cuantas Mensaje De Tim Ahora que querrá Estás ahí Cambiaste mi ruta Tim Tim está fuera del área De línea Pues parece que Tim ya Si llegamos Siento que si llegamos Siento que si llegamos Si Llegamos Perfecto Bien Lo hemos conseguido Bien Llegamos Por fin Esta estuvo complicada Esta estuvo difícil Perfecto Bien Todo de noche Todo de noche Como tiene que ser ¿No? Y pues bueno Antes Espero que te haya gustado Este capítulo Vamos a dejarlo Hasta aquí Si te gustó Regálame un super like Para seguir todavía Con esos capítulos De Final Station Que se ven muy interesantes Así poder llegar A ver cual final Podemos conseguir Podemos Llegar Pero bueno Yo me despido Cuídense muchísimo Un fuerte abrazo Y nos vemos Denle un super like Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos